De estas tierras me aleje pero ya estoy por aquí Por si me andaban buscando, si algún pendiente dejé aquí estoy para pagar Y a cualquier carta les mando, si en amores también hay una deuda que pagar Por Dios que de todas traigo, no sé por qué soy así si aún no vengo a consolar Ay, ay, la, la, otras se quedan llorando Soy el tigre perdido que ha regresado de su montaña No se asustará por mal que le mire la gente extraña Ya se quedará la razón Es una morena que le ha robado su corazón Ya moré en la guerra y en el callador Cansado de aventurar he vuelto hasta mi región En busca de una paloma Que me separa su amor y que no juegue traición Para no andar por la loma Y si la llego a encontrar como me la pienso yo Es la ilusión que me queda He de amarla con pasión para darle el corazón Ay, ay, la, la, y también mi vida entera Soy el tigre perdido que ha regresado de su montaña No se asustará por mal que le mire la gente extraña Ya se quedará la razón La razón Es una morena que le ha robado su corazón ¡Ay, ay, ay!